Por estas fechas es como un verse abarrotado del consumista espíritu navideño y un elemento recurrente dentro de estas campañas son los conocidos villancicos de navidad Así es, como los bookies No Jorge, eso no es un villancico Los villancicos son canciones sin mucha construcción armónica cuyas letras con frecuencia nos hablan de la navidad o de temas referentes a ella Algunas de estas canciones se han vuelto tan populares que incluso se encuentran versiones en múltiples idiomas y usualmente se las emplea como jingles en anuncios publicitarios Pero a pesar de estar muy ligadas a todo el espectro navideño en sus orígenes no tenían nada que ver con la religión ni con las festividades de fin de año Todo se remonta a finales de la Edad Media específicamente en la segunda mitad del siglo XV cuando los villancicos eran simplemente canciones alegres que se cantaban en las villas españolas De hecho, la palabra villancico deriva de villanos que era el nombre que se le daba a los habitantes de estas villas En sus inicios, los villancicos se armonizaban a varias voces se cantaban en fiestas populares y narraban acontecimientos que habían sucedido por estos parajes como amores, desamores, muertes, sátiras o todo aquello que fuera de interés de los pueblerinos Así que básicamente, estos villancicos hacían el papel de noticiero para el pueblo Por aquellos días, la gente no sabía leer ni escribir Así que la iglesia tenía que ingeniárselas para comunicar el mensaje del Evangelio tal y como lo hicieron con la arquitectura a lo largo de distintos periodos Si bien ya existían composiciones litúrgicas anteriores como los cantos gregorianos estos no servían para transmitir el Evangelio debido a la tasa de analfabetismo existente y el hecho de que estos cantos estaban escritos en latín Pero el formato informativo en castellano de los villancicos hizo que los clérigos se interesaran por este tipo de canción y posteriormente lo adoptaron como medio para divulgar la palabra de Jesucristo Y después vinieron los buquis No, Jorge, aún no Fue a partir de la segunda mitad del siglo XVI cuando las autoridades eclesiásticas reconocieron la conveniencia de introducir en la liturgia composiciones en castellano como una forma de acercar al pueblo a la fe católica Así que empezaron a promover el uso de la música especialmente durante las fiestas del calendario religioso sobre todo en Navidad y el Corpus Christi Así, los villancicos fueron abandonando su temática vulgar para ir centrándose en temas cada vez más religiosos Estas piezas se cantaban en la misa de la mañana de estas festividades Las catedrales e iglesias de importancia se dotaron de un cuerpo de músicos y un maestro de capilla encargado de componer especialmente para estas ocasiones Durante este periodo, el villancico se hizo musicalmente más complejo En el siglo XVII, los villancicos gozaron de una excelente salud al entrar en contacto con formas musicales mucho más elaboradas Se añadieron instrumentos como el arpa, el violín, el órgano e incluso se compusieron algunos con cierta carga de sátira política Esto último propició que fueran perseguidos y prohibidos por algunos grupos conservadores pero eso no evitó que los villancicos se hicieran cada vez más frecuentes Más adelante, en el siglo XVIII, el género se transforma nuevamente gracias a la influencia de la música vocal italiana que por entonces dominaba el panorama musical europeo El estilo recitativo, las áreas de a capo y el estilo compositivo de la ópera italiana hicieron que los villancicos alteraran su estructura tradicional introduciendo nuevas secciones musicales Esto enriqueció bastante al género pero al mismo tiempo ocasionó que el villancico empezara a independizarse de las ceremonias religiosas por lo que fue lentamente abandonado por la liturgia quedando relegada simplemente a las celebraciones de fiestas navideñas y por este motivo, el villancico quedó en la memoria popular como un género de canción específica para Navidad Y después vinieron los buquis Jorge, te estoy a punto de dar una patada en él Pero no todo fue influencia de la iglesia católica, de hecho La reforma protestante trajo como consecuencia un gran florecimiento de la composición musical religiosa Los villancicos ganaron popularidad en los países donde las iglesias protestantes cobraron protagonismo De hecho, el propio Martín Lutero fue autor de villancicos y promocionó su uso en el culto En la Inglaterra del siglo XV se comenzó a desarrollar un género musical llamado carol que tuvo su origen en bailes populares de los siglos XII al XIV Originalmente se cantaban de puerta en puerta a cambio de una pequeña donación de forma similar a la tradición española del aguinaldo y también se cantaban en los campos de cultivo para propiciar una buena cosecha Dichas canciones se interpretaban en latín su contenido era religioso y debido a su adopción por los países protestantes las tradiciones musicales de Navidad se intensificaron Finalmente, hoy en día la palabra villancico denomina simplemente a una canción con estructura melódica y armónica sencilla cuya letra hace referencia a la Navidad y que se canta tradicionalmente por estas fechas ¿Y? 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 y suscríbanse para ver más contenido como este y no olviden activar la campanita de notificaciones me acompañó en la locución Araceli Kartsberg y les voy a dejar el link a su cuenta de Instagram para que vayan y la conozcan un poco más así también un agradecimiento especial a Vanya Voidanich quien se encargó de todas las ilustraciones que aparecen en este video les voy a dejar también los links a sus cuentas de Instagram y DeviantArt Para que vayan y conozcan un poco más de su trabajo Van a encontrar todos estos links en la descripción de este video Y también en un comentario fijado más abajo Lectura recomendada para estas fiestas a Christmas Carol O Cuento de Navidad de Charles Dickens Y una pregunta ¿Quién ganó una batalla de antipatía entre Benny's Scrooge y el Grinch? Dejen su respuesta en los comentarios Sin nada más que agregar que tengan una feliz navidad y un próspero año nuevo Nos vemos en el 2019 Chau chau